Quería dejarles esta comparativa, igual digámoslo así, de las estrategias digitales basadas en el tiempo. Hay muchas más, obviamente, pero no quiero mezclar tantas cosas. Así que, mira, si tú al inicio estás lanzando algo y quieres darte a conocer, pues recuerdan que también aparte, si yo tengo poco tiempo, pero debo tener plata, debo aplicar publicidad digital. Si tú sabes que tu público objetivo está en Facebook, pues tienes que hacer campañas publicitarias bien hechas en Facebook. Si está en Instagram, pues lo mismo. Si está en TikTok, en TikTok. Si está en LinkedIn para empresas, en LinkedIn. Para hacerlo de manera rápida, ¿sí? Publicidad digital. Inbound marketing, o marketing de contenidos que lo habíamos hablado, pues es una estrategia a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque no porque saco tres piezas de contenido, cinco X al mes, ya me van a llevar los clientes. O sea, no funciona así. Estamos hablando de una relación de confianza. Es como lo mismo cuando estamos en la fase de enamoramiento. O sea, es un proceso, ¿no es cierto? El generar la confianza. Lo mismo pasa en los negocios, ¿sí? También aplica el tema de la social media. Si de manera constante estás generando, estás mostrando el contenido que estás generando a través de un blog, a través de un podcast, de un canal de YouTube. Pero también haces esa presencia en las diferentes redes sociales, también va a funcionar. Y mail marketing también. Estrategia de mail marketing funciona muy bien. De hecho, es una de las estrategias, digamos, que más baratas. Pero que funciona cuando tú te has creado o has conseguido una base de datos, aunque sea poquita, pero una base de datos de tus clientes. Porque normalmente lo que pasa es que, ah, mira, te vendo la base de datos. Dos mil, tres mil, cinco mil, millones de personas. Pero, ¿quiénes serán? O sea, no nos sirve. Pierdes dinero, tiempo. Lo mismo, las malas prácticas, ¿no? El tema del SEO, de pronto, para quien no conoce, es Search Engine Optimization. Es decir, cómo optimizas tu presencia de tu web en Google, el buscador, para que cuando alguien esté buscando un producto o servicio tuyo, pues te encuentre en las primeras posiciones. Eso más, cuando estás especializado en algo específico, también te va a ayudar. Porque van a, no te va a llegar un volumen de gente, por ejemplo, no vamos a querer posicionar por la palabra, no sé, servicios digitales, volviendo al ejemplo anterior, que diga, servicios digitales para empresas del sector de bienes raíces que alquilan. Es la búsqueda más larga, pero esa búsqueda va a llegar la gente precisa, la que necesita. No necesitamos, en este caso, igual volumen. Necesitamos gente precisa que llegue, que esté buscando nuestro producto y nos sirva. Eso a través del SEO local, ¿no?